La gente está revolcada en las redes luego que se confirmara que vienen nuevos impuestos a la tarjeta de crédito con los impuestos en dólares, a los de doble sueldo. No hay dominicanos que usted lo toque para el doble sueldo. Ahora mismo, todo eso. ¿Suelo 14? Nadie, nadie. ¿Lo ha visto aquí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, las redes sociales se volcaron en contra del presidente Luis Abinero, que tuvo que hacer hasta una rueda de prensa. La gente en las redes están criticando mucho. Y se debe a que cada gobierno que hace una reforma, históricamente, siempre ha tenido problemas. La primera creo que se hizo fue la de Juan Bosch, en el gobierno de Juan Bosch, en el 62. En el 62, en el 62. Creo que él vino con algunos cambios y algunas reformas que necesitaba para poder apalear el déficit que había del triunvirato y todo eso. Luego, llegó el gobierno de Joaquín Balaguer, que también hizo algunas reformas, pero la gente protestaba y protestaba y eso como que no pasó ahí. Y que Balaguer medio trujito también. Exacto. Exacto. Luego llegó el gobierno de Antonio Guzmán. Ahí no hubo una reforma, hubo más cambios, beneficios al principio que después. Pero no hubo una gran reforma. En el gobierno de José Blanco, sí. Cuando llegó lo que vino el Fondo Monetario por primera vez a la República Dominicana, llegó esa reforma fiscal y que eso causó muchísimas muertes por la protesta que se armaron luego de la gran poblada, lo que dice la poblada, la poblada, que eso fue que las reformas se hicieron cuando la gente llegó del Domingo Santo. Por eso es que todos los lunes después del Domingo Santo las calles se militarizan y es referente a ese hecho que pasó en el gobierno de José Blanco. Luego llegó Balaguer, no hizo una gran reforma, pero mantuvo la economía ahí. Leónel llegó, Leónel hizo una reforma, pero no pasó, pasaron huelgas y cosas así, pero no. Leónel vino Hipólito con el paquetazo. Había un gobierno de esos que pagaban los tigres para que no pagaran. Y vino Hipólito con el paquetazo, ¿se acuerdan? Le dio la madre a todo el mundo. Leónel vino después de la crisis de los bancos y otra reforma. Le dio la madre a todo el mundo. Y Danilo, cuando vino con la reforma en el 2012, lógico, como vuelvo y digo, todos los gobiernos tienen sus reformas. Todos los gobiernos buscan la forma de recaudar más impuestos para tratar de ayudar con su librito de presupuesto, porque cada quien tiene un presupuesto. Porque, un ejemplo, si Danilo no había hecho sus reformas, no se le había hecho fácil el 4%. Quiere un presupuesto alto. No, y quiere un tema... Entonces, ¿por qué a veces es importante las reformas? Las reformas son importantes porque todos sabemos que cada día hay cosas... Y todo está más caro. Que está más caro. Cada cosa va a aumentar. Cosas de gobierno que va a utilizar. El presupuesto va a ser más alto. Contro el dólar 58. Exacto, el dólar estaba alto. Se le va a aumentar a los policías. Los aumentos que vienen. Vienen muchas cosas en las reformas. Y que estamos en medio de una pandemia, que el gobierno está alimentando el país. Exacto. Para tú poder sostener esta pandemia y tener... Hay mucho dinero que tú tienes que gastar. O sea, recuerda que... Y esto, el presidente dijo que eso de fase no podía... Ya no lo podía aguantar más. Ya eso de fase no lo podía aguantar más. Porque es muy bueno. Entonces, son cosas que la gente se preguntaba. Yo me acuerdo cómo ahora. Que cuando Luis decía algo de aumentar y de esto, y de vamos a subir esto. La pregunta siempre era esta. ¿De dónde usted va a sacar los recursos? Porque la gente... Ok, todos queremos aumento. Todos queremos aumento. Todos queremos más dinero. Pero ¿de dónde se va a salir ese dinero? ¿Qué pasa? Las personas no critican lo que hizo Luis. Y en lo que yo entiendo... Por el aumento. Las personas están criticando que hay un aumento. Hubieron personas que robaron. Que se robaron la vaina. Y se fueron por ahí mismo. Y ellos van a tener que pagar ese impuesto. Y están disfrutando de su billa y su vaina. Porque, te voy a decir algo. En Estados Unidos todo el mundo paga impuestos. Fue un sufundazo de impuestos. Ahora, como tú eres un viajero... ¿Pero qué pasa con Estados Unidos? Allá se sube mucho el impuesto. Acaba el cambio de gobierno. Viene reforma nueva. O todo se mantiene igual. Hubo una vez, creo que pasó... Te pregunto porque tú eres un viajero. No, no, no. Yo no soy viajero. Pero he estudiado en Estados Unidos un poco. Y si no más nos recordar, no recuerdo. En el 2010 fue la crisis de los bancos de Estados Unidos. De Wall Street, de la inmobiliaria. La banca inmobiliaria. Y hubo una reforma de impuestos. Que afectó más a la clase pobre que a el rico. Porque el rico nada más paga en Estados Unidos. No sé si hay muchas veces. El 1% de los impuestos del país no paga el rico. El 1%. El otro 99% lo pagan. Lo demás. Que hubo... Ahí hubo... Ahí hubo lo que vino a lo que se llama... Ocupo Wall Street y todo eso. La gente que siempre escucha que Estados Unidos devuelve una cantidad de dinero a la persona. No, no, no. Esa persona que ha gastado un dinero. Y se rinde su planilla. Si pasó del excesivo de lo que tiene. Entonces viene una parte y se le devuelve para atrás. ¿Cuándo va a pasar eso aquí en la República Dominicana? No. Porque aquí no va a pasar eso. Te voy a explicar por qué. Aquí no se paga impuestos. No, porque aquí no se paga impuestos. Aquí se paga impuestos indirectamente. Para las empresas que vienen al gobierno. O, claro, la clase alta paga impuestos directamente. Con sus empresas. Claro. No, no. Y cuando tú ganas una cantidad de dinero, cada año te jala impuestos internos. A mí me jalan. ¿Tú sabes? Es que tú ganas bien. No, no. A mí no me jalan. A atención pública. A mí no me jalan nada porque... Pero... Yo tengo que ir a buscar y para allá. ¿Qué pasa? El pobre no paga impuestos en sentido indirectamente. Digo, directamente, pero sí indirectamente si lo paga. Lo que pasa es que fuera bueno así, si le pusiéramos un impuesto al pobre que pagara. O sea, igual que Estados Unidos, rendir su planilla y ver los beneficios que le trae. Pero como el pobre no le gusta, porque cada vez que le tocan el impuesto, se pone loco. Y eso no consigue votos. Pero, bueno, es lo que yo entiendo. Está pasando esto. Está pasando que, lamentablemente, la gente no es que no quiere pagar impuestos. La gente sabe que hay una crisis. Si no que se busque lo que se ha robado. Si no todo lo que se robaron, búsquenlo. Porque no es igual que yo me aumenten el impuesto a mí, a la tarjeta mía, a Netflix, a esa vaina. Y yo veo un pulanito de talla, una GPS está dándose a la gran vida. O en una villa. Y no parece que estén en la oposición. Porque eso es lo que pasa con los peleadistas, que no parece que están en la oposición. Ellos parecen que son el gobierno. Y cambian la carita de Danilo por la de Luis y ya. Por cierto, los peleadistas son los que van a cobrar la Navidad, ¿eh? ¡Qué cosa! Me quedé callado, señores. Pero pasa eso. O sea, pasa lamentablemente, pasa eso. ¿Tú vas a cobrar la Navidad? ¿Yo? Sí. Yo supongo que sí. Llego una vida para gozar, llego una vida para gozar. ¿Quién la va a gozar, tía? Llego una vida. Para disfrutar. ¿Quién la va a gozar? ¿Venga, va a ser virtual? ¿Tú vas a ver que hay un abuelito? ¿O lo vas a cobrar? No, 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 no. Hay que ponerme mi abuelito, porque no tiene sentido. Yo lo voy a comprar uno a la nena, se merece. No, no. Pero todos los años hay que comprar uno, porque la mujer no lo guarda. No, no. No se guardaba antes, duraba. Sí, en Puebla. Pero. Ahora todos los años uno nuevo. Mira, Luis, si tú no haces, si tú no haces un precedente con las auditorías de todos los que, porque la auditoría todavía es otra cosa, las auditorías no se han dado a conocer de los ministerios. Tú dices que hay un hoyo, pero tú lo dices sin papeles. Es como que tú digas, yo tengo muchos cuartos, pero sin los papeles, sin el dinero. Pero tú tienes que decir que tienes muchos cuartos y te presentas dinero, ¿verdad? Tú no puedes decir que yo tengo muchos cuartos. Entonces, si tú no presentas la auditoría de los ministerios, la gente se va a quillar y te van a hacer un placer a la bandera, te van a hacer que ellos que... Entonces, Génesis, una pregunta. Por cierto, eso no está bien ahí, el protestaje en estos tiempos. No, vamos a meternos en eso de que no está bien, porque cuando lo hacía otro partido no lo hallábamos bien. Pero no estaba en pandemia. ¿Cómo que no? ¿En medio de la pandemia se hizo? No, no. Iniciando la pandemia. Bueno, como quiera que sea, pero son taros. Ahora, lo que les voy a decir, ¿qué vamos a hacer con las empresas que tienen doble contabilidad? ¿Doble qué? Doble contabilidad. Ah, eso lo dices tú. Te lo dijo Jorge. Atención. Hay empresas que tienen doble libro de contabilidad. Entonces, yo quisiera saber qué va a hacer el gobierno con esas empresas. Principalmente la mueblería, que pagan dos pesos en un rincón y un taller y venden un mueble a 100 mil pesos. Después, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo no voy a comunicarme con Robert Sánchez. Parece que está ocupado. Bueno, señores, acabó el programa. Bye. Bye.